Bajemos aquí, yo estoy muy contento, me siento muy feliz porque voy a sostener una interesantísima conversación con un joven talento de nuestra provincia de Hermanas Mirabal, específicamente del municipio de Salcedos, un joven valor con un talento extraordinario, una progresa del reggaetón. Con nosotros en este espacio, tu mejor mañana, el Guerrero Negro. Hermano Chiqui Buendía. ¿Cómo te sientes Guerrero? Súper contento, agradecido, trabajando y Dios me ha premiado. No, te veo con un look mucho más mejorado, más activo, te veo con muchas actividades, muy movido. ¿A qué se debe esta actividad, este ajetreo tan rápido que te veo moviéndote? Cuando Dios pelea tu batalla, es una batalla seguramente ganada. Últimamente han pasado cosas en mi carrera que yo digo, wow, es Dios una mano que puede hacer esto. Cuando tú estás así, viene Dios y lo ponemos, wey. Hoy en adelante, ¿a cómo estamos, Jorge? Primero, a 30, anota la fecha, yo probé en un año esta entrevista, que mi carrera va a dar un giro de 600 grados, no de 30. Va a cambiar totalmente y tú lo sabes. Amén, 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 así sea. Y esperamos que sí, esperamos que sí. ¿Qué te motiva adentrarte al género, al reggaetón? Sé que tienes ya un tiempo en el género, pero ¿qué te motiva? Tú sabes que al principio yo lo veía como un hobby, un juego. Luego dije, bueno, pero yo lo hago bien. Tú sabes que pertenecía a un grupo llamado Girl Squad. Dije yo, pero yo puedo vivir de esto. Y ahí intentamos, intentamos, van 13 años ya de carrera. Y ya el compromiso no es conmigo, sino por esas personas que le han puesto piedrecitas a uno y no se lo han volado. Y si me ponen una montaña, también me la voy a volar. Estoy ready. Este es mi tiempo. Tengo información de que ya tienes ofertas hasta para salir fuera del país. ¿En qué está eso? Bueno, sí, me hicieron una invitación a Colombia, a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y yo, tú sabes que no tanto decir, voy allí, sino hay un sinnúmero de cosas que hay que mover. Que uno, mejor, me dice, wey, todavía no la tengo que mover. Y por eso no hemos aceptado esa oferta. Pero sí, están previstas y muchas ofertas de filmas. Como por ejemplo, Wilbert de Boss, que es el hermano de Burlova, ofreció filmar. Y yo, bueno, estamos abiertos, vamos a ver qué es lo que tú tienes. Edwin Díaz, que es el manager de iSwing. Y la persona de Entertainment, que es un joven de allá de Salcedo, tú sabes, me ha ofrecido filmarme también. Pero el jefe inmediato, que siempre está ahí, es mi cuñado Geuri. De verdad, que Dios te bendiga. Mil gracias. Vamos a enfocar a Geuri. A Geuri, que está también en el estudio. Él está detrás del proyecto, está trabajando con el Guerrero Negro. Con el número uno. Con el número uno, Geuri está ahí. Bienvenido acá a HMTV Canal 33. Esta es tu casa. Entonces veo que las cosas están saliendo bien. Tengo por entendido que has estado en la filmación también de un videoclip en estos últimos días. Cuéntanos sobre ello. Bendecido, bendecido por Dios. Rodamos el video de Cuarto Pagatá e increíblemente sobrepasé mi expectativa. ¿Tú me entiendes? Porque yo, tú sabes que yo soy incansable y increíble. Yo quiero que todo el público y ustedes me den su visto bueno para que me digan qué opinan del video. Pero yo estoy sumamente complacido. Ahora falta ustedes y el público que está en casita viendo lo que él deseo de superarse. ¿El video está listo para cuándo, más o menos? No, el video lo tenemos listo ya. ¿Ya lo tenemos listo, el video? Vamos a dar un aplauso porque estamos acá en el estudio. El Guerrero Negro prometiendo Guerrero por ese video. Está sumamente internacional. Estamos bendecidos, estamos trabajando. Ya ustedes están viendo y espero que en casita a la gente también les haya gustado. Mole, dime rápido. Cuando estuvimos allá, hace unas semanas en Nueva York, cubriendo las incidencias del desfile dominicano, mucha gente nos hablaba del proyecto, nos hablaba de ti. Mucha gente de la provincia de acá, de Tenares, del Nordeste, hablaba del proyecto, del Guerrero. Incluso en las redes sociales vemos que la gente, los vehículos allá, un cuarto para gastar y el Guerrero Negro. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con ese aprecio, ese cariño que la gente te profesa? El Guerrero Negro se estuvo dando una vuelta por Boston y me dijo que escuchó el tema. Y yo dije, wow, jefe, baja. Y me dijo, no, en serio. Tú sabes que nadie profeta en su tierra, pero ya tú fuiste a Estados Unidos y viniste. Si no, la gente va a dementir lo que vive en Estados Unidos. Gracias a Dios, el tema está sumamente pegado en Estados Unidos. Yo no sueno en el punto G, pero sueno en un sinnúmero de discotecas. Oye, el Aguilita, que qué sé yo qué, Waterford's Vine en inglés, tú sabes. O sea, pongo ese ejemplo del punto G porque fue mi cama en donde yo nací, crecí, trabajando ahí. Y hoy en día no está funcionando, pero en toda la discoteca de Estados Unidos mi música, Dios la ha llevado por yo, ¿no? Y ha sido aceptada. Y eso, cuando ya vayas formalmente con el proyecto, imagino que eso va a ser todo un boom. Porque si la gente tiene esas expectativas, en estos momentos, y tú todavía no has llegado allá, y la gente pregunta por el tema, pregunta por el guerrero, vemos que suben los videos a las redes sociales, en los vehículos, con la música alta, disfrutando y cuánto para gastar, y la gente gozándose el proyecto. Ya cuando llegues allá, me imagino que será todo un espectáculo, todo un boom, con una gran aceptación, que es lo más importante. Anota la fecha, estamos a 30, del mes 9. Y aquí para adelante, nace otra etapa de la carrera de Amado Junior Guzmán, nos han conocido como el Guerrero Negro. Con amor y arte, siempre trabajando para todo el público que me sigue. Gracias por seguirme, espero que así lo sigan haciendo. Aprovecho para darle en mis redes sociales, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, como el Guerrero Negro. Al igual que en Facebook, el Guerrero Negro, y escuchar mi música en YouTube, como el Guerrero Negro. Pero toda, todita la plataforma puede descargar mis temas, el Guerrero Negro simplemente tiene que poner. Esto es Deportado de Cibao para el Mundo, y yo soy de la provincia hermana Mirabal. Represento el Cibao, y pronto el país. Guerrero, mi aprecio, mi cariño, mi respaldo, mi apoyo por parte de este espacio, tu mejor mañana, el programa Contra Todos, que realizamos en la noche, y de todo el canal HMTV33. Estamos apoyando tu carrera, estamos contigo, y sabemos que lo vas a hacer bien, y lo seguirás haciendo bien. Porque eres un futuro. Amén, amén, chiqui, que Dios siga abriendo tu programa. Sandy, mi hermano, gracias a Chiqui, gracias al amor, gracias a otros muchachos que me han visto crecer. Y siempre la puerta, esta puerta yo no la tengo que abrir, siempre me la abren adelante, si no, pregúntale a Sandy. Bueno, nos iremos a la publicidad, amigas y amigos, y volveremos ya con el Guerrero Negro en vivo, acá, en Tu Mejor Mañana. Gracias. Gracias.